Hola a todos, fijaos lo que tenemos por aquí, una de nuestras últimas customizaciones sobre motobase, ya la reconocéis, BMW R. Esta es una R100, 1000 centímetros cúbicos, más en concreto es una BMW R100T. Había varios modelos, R100T, R100RT, RS, R directamente, hay un montón de variantes. También la GS, que es la más campestre, por decirlo de alguna manera, la Enduro. Y bueno, esta está customizada, asiento biplaza, el segundo asiento de la acompañante tiene una ligera elevación, es decir, en dos alturas estaría el asiento, subchasis hecho a medida y manillar elevado. Pues sería una moto agradable de conducir y el estilo sería Brad Style, ruedas de carretera. Y bueno, lo cierto es que la gente suele hacer mix, por ejemplo, con este tipo de motos les ponen neumáticos de tacos, pues bueno, es más bien tema estético. Un ojo, que los neumáticos de taco no es que sean inservibles para la carretera, solo que lo adecuado para un uso diario y normal por ciudad, por ejemplo, sería con neumáticos lisos. Esto es lo idóneo. Los neumáticos de tacos, pues bueno, son neumáticos que tienden a desgastarse más por la zona del centro y quedan más como cuadrados y se convierten en neumáticos más torpes. Pero en cuanto a nivel de prestaciones, los neumáticos de tacos tienen buenos índices de velocidad y carga. Bueno, ahí queda eso. Y seguimos con la moto. Una customización muy, muy elegante. Si os fijáis, tiene doble fileteado en el depósito. Acorde, quiero decir, que hace buen juego con el asiento, con el tapizado del mismo. Un color marrón clarito y por debajo quedaría otro fileteado en plata. El logo BMW se respeta y en esta customización no hemos puesto nuestro sello Café Racer Spirit en ningún lado. ¿Por qué? Porque, bueno, en el depósito ya tenemos el logo BMW y podría acompañarse, por ejemplo, de un Café Racer Spirit en plata. Se lo podremos sugerir al cliente. Pero, si no recuerdo mal, quería que cogiera este aspecto y sin ningún añadido. Poner una pegatina a modo de adhesivo en el guardabarros sería forzar. Puede quedar bien el logo circular en pequeñito, pero, bueno, al final decisión del cliente y él manda. Entonces, bueno, vamos a verla más en detalle analizando los componentes. Como explicaba, subsasis a medida con el asiento a medida igualmente. Los amortiguadores cambiados. Doble amortiguador lateral de la marca YSS. Y esta moto no solo está customizada, sino que tiene ciertos puntos de restauración. Restauración, llamo, por ejemplo, a las llantas. Si os fijáis, están restauradas, están pintadas en negro. Al igual que el basculante, el subchasis, por supuesto, se pinta, ya que se hace desde cero. Y el chasis, en este caso, se ha retocado. No estaba para nada mal. Hay chasis que vienen muy deteriorados y lo que hay que hacer es pintarlos, obviamente. Pero en este caso, que la moto está bastante digna de chasis, se ha repintado por zonas. Si se quisiera repintar en conjunto, pues las horas de mano de obra serían mayores. Por el desmontaje, montaje e incluso por la forma de tratar el chasis, que sería con pintura en polvo. Resina epoxi, más o menos, por un sinónimo. Y en definitiva, en este caso, estando bien, pues bueno, se optó por retoques en el chasis. Y la verdad que ha quedado muy, muy bien. Los cilindros, uno por cada lado, se ve su desgaste. Esto ya expliqué en el vídeo anterior de esta moto en cuestión, en proceso en Cafe Racer. Se ve desgastado, sí. Pero ojo, esto también tiene su significado. Es una moto clásica. No queremos tampoco... Esto habló de parte del cliente y nuestro. No queremos que la moto parezca de juguete. Al final, que se vea que tiene sus kilómetros, sus vivencias. Y aunque tenga una pintura nueva, un asiento a estrenar, pues que se vea que es una moto clásica. Y que luzca como tal. Las tapas sí que estarían restauradas. Y con el nervio pulido, llanta delantera igualmente restaurada. Y también las botellas. Luego tiene unos fuelles que hemos colocado. El guardabarros. Sería, ojo, eh. El original, pero está recortado. Un poquito más corto, porque los originales tienen más caída y más avance. En cuanto a los anclajes, pues bueno, ya lo veis. Como son guardabarros, este iba a decir de chapa, pero no, este es de fibra. Entonces tiene unos anclajes por la parte interna al soporte del guardabarros que adecuaría, encajaría directamente en las propias botellas. Soportes también tenemos aquí en la tija menor, que serían los soportes para las luces de intermitencia. Y hemos aprovechado a enfundar, voy a ver si, esto está con la abrida, lo voy a dejar en su sitio. Cuando tenemos las barras de horquilla, pues bueno, las hemos enfundado. Esto sí que es chapa. Para soldar los soportes al faro. Y ha quedado todo el conjunto negro. Esto lo solemos hacer de esta manera, para que quede todo de una pieza. No se ve nada cromado. Y que a su vez sirva esta funda como soporte al faro. Son ideas que os damos. Si alguno tiene la moto en proceso, pues bueno, bienvenida sea, supongo. El velocímetro lo hemos puesto de manera centrada. Y ahí lo tenéis, es un Daytona. Indica hasta 200. Es supuestamente la velocidad tope de la moto. No se debe pasar de aquí. Recordad, 120 tope. ¿Qué más tenemos? Tomaselli, Daytona, un puño rápido. Los puños Bitwell, solemos apostar por ellos. Y los retrovisores High Sider, que tienen un tamaño adecuado. Son retrovisores homologados. Tenemos aquí la marca E9001. Son regulables en posición. Y bueno, tienen un diseño muy bonito. Ojo, baratos no son. Rondan a cuarenta y tantos euros la unidad. Así que casi tendríamos cien euros en retrovisores. El manillar se cambió. El manillar, ahora no recuerdo la marca, pero no viene grabada. Y los característicos mandos simplificados. Estos mandos simplificados, cuando una customización se hace así completamente, pues amortiguador, restauración, un fileteado, quiero decir, un depósito con un buen diseño. El cliente ya está buscando algo más, pues busca el detalle. Y esto sin duda lo aporta. Los mandos simplificados cambias. Toda esta piña original de las BMW, que además suele estar súper decolorida, de muy mal aspecto, cuando ya le ponen estos mandos simplificados, desde luego es el toque de calidad que lo diferencia. Bajo para aquí abajo y tenemos ya los colectores. Hay bastante dilema que si cinta anticalórica sí, cinta anticalórica no. ¿Por qué pone la gente cinta anticalórica? ¿Mejora las prestaciones? Más o menos. ¿En este tipo de motos? No, las cintas anticalóricas se supone que es para mejorar el flujo de gas y esto es para coches, para vehículos de competición. En este caso, la gente lo quiere poner por tema estético. Es decir, estos colectores son colectores de una moto R100 con casi 40 años. ¿Cómo estarían estos colectores? Pues tendrían su desgaste, directamente desgaste del tiempo y uso, o también incluso han recibido golpes y por supuesto es normal que tengan óxido. Entonces, directamente, para camuflar esto, una opción es recubrirlo con la cinta anticalórica. Hay gente que dice, no, yo puse cinta anticalórica y me rajó los colectores. Pues bueno, son casos, pero son casos esporádicos. Es decir, una cinta anticalórica al final, ¿cómo decirlo? Con el agua se humedece, tiene cambios de temperatura y pueden llegar a afectar al colector, al tubo de escape. Pero bueno, con un mantenimiento adecuado y al final un cliente de esta moto, ¿qué la va a coger? ¿Días y días también para ir al trabajo? Pues bueno, generalmente los clientes de estas motos Cafe Racer son segundas motos para uso de fin de semana. Entonces la sacan, pues un día como hoy, con buen tiempo, las cintas no se humedecen, los colectores no sufren en definitiva. Bueno, seguimos por aquí, el tapón es el suyo original. Había una idea inicial de poner uno que era Monza, que sobresalía un poquito, pero bueno, al final este queda, es un tapón original de BMW, el suyo del modelo, hace la función y queda muy muy bien. El asiento, nos gusta hacer que lleguen al depósito, que topen con el depósito para que parezca un asiento salido de fábrica, y ya veis que se adecúan directamente al subchasis en cuestión, al asiento a medida. Tapizado al gusto, por supuesto, el cliente lo quiso de este tono, y a raíz de esta disponibilidad de material para el asiento, que apostó por este fileteado. Las pipas NGK, carburadores BING originales, los grifos, ya os expliqué, on y en horizontal quedaría en off, reserva y on, lo dejamos en off. Este es el tirador del aire, se quedaría dado. Es, cuidado, no conduzcáis con el choke o aire tirado, porque de esta manera la moto se ahogará. Entonces, ¿cuándo hay que tirar el choke? Pues por ejemplo, cada mañana que vayáis a arrancar la moto. ¿Y cuánto tiempo tiene que quedarse activado? Así, dado, pulsado. Pues más o menos el equivalente a lo que tardáis en poneros el casco. O si la moto es muy fría, por decirlo de alguna manera, hasta que coja temperatura y llegue a mantener el ralentí constante. Los amortiguadores de este lado, aquí con su referencia, el asiento, por supuesto, con el sello, que hace Racer Spirit. ¿Y dónde escondemos la batería? ¿Dónde está la batería? Paso a la zona de abajo, se ve la base de asiento, este es el filtro de aire, motor, carburador, cilindros, guardabarros. Aquí no entra, desde luego, pues bien, en las BMW R, un truquillo que os damos, aquí abajo. Queda muy, muy discreto, con los bornes accesibles, y la verdad que la gente se sorprende, porque bueno, sí que hay un espacio justo, pero suficiente. Si os fijáis, me alejo, y a que pasa desapercibido el sitio. Quedaría el repositorio, pedal de freno, colector ya enlazando con la cola de escape, y es que está totalmente oculto. Es una ubicación muy, muy apropiada. Por supuesto, tiene que quedar bien encajado, no puede andar bailando, porque al final es una zona un poco delicada. Tenéis que recordar la ubicación, no vayáis a hacer saltos para el monte con las R100, que no están hechas para ello, pero bueno, hay que recordarlo. Y también hay que poner siempre un mullido aquí, toda esta chapa, para que amortigüe de cierta manera. Guardabarros artesanal y adaptado para el modelo, piloto trasero Bates, que se llama. Y bueno, la verdad que tengo un calor. Estoy ya empapado. Lo dicho, no voy a tirar del aire. Aquí tenemos la llave de contacto y la voy a arrancar. ¿Cómo se arranca la moto? Con los mandos simplificados. Allá vamos. Para abajo hemos configurado los intermitentes, uno por cada lado, y el arranque estaría de esta manera. Si os fijáis cómo vibran los intermitentes. Muy importante, que no he olvidado una cosa. Me iba a quedar sin gasolina. El grifo, hay que abrirlo. Y ya veis que el sonido es muy, muy, muy limpio, el de la moto. Además, no echa ningún humo raro. Así que bueno, la moto está probada, está sana, y la entregaremos enseguida al cliente. Que seguro que la disfruta. Si alguno la veis por ahí, en marcha, ya haréis alguna fotillo, ¿no? Que siempre me gusta ver, siempre nos gusta ver las motos rodando, y bueno, siempre pido a los clientes que cuando hagan alguna ruta, pues que se acuerden de nosotros y nos envíen fotos chulas. El ralentí lo mantiene estable, a mil vueltas más o menos. Voy a abrir este otro grifo. ¿Y qué más? Pues nada, voy a mostraros los mandos. Bocina. Esto sería para las luces. Los intermitentes quedarían en la parte baja. Ahí está acelerado, lo cancelo. Y este último botón, que lo tenemos aquí, próximo al arranque. Fijaros. La verdad que queda muy bien, lo voy a dejar dado un momento. Trembo, esto no lo habíamos comentado, pero bueno, que la moto está al día actualizada y muy, muy chula. Si os ha gustado el vídeo, para arriba, si queréis algún consejo o comentario acerca de homologaciones, ya sabéis que tenemos, por ejemplo, en nuestro blog, CaféRacerSpiritWorld3.com, un montón de entradas listadas acerca de las consultas más relevantes. Y bueno, la verdad que estas motos, como lo digo, son motos comodines. En breve nos llegan dos unidades, BMW R80 y BMW R75, ambas con radios, que bueno, son motos que se buscan y sobre todo, los radios, una moto con radios, siempre tiene un toque más clásico. Entonces, bueno, es un plus que siempre se apreciará y se valorará a la hora de customización. Así que nada, nos despedimos. Os pongo el casco, que lo tengo por ahí. He venido con el trampo para darle un repasito antes del vídeo y también he hecho las fotos para la página web que en breve publicaremos. ¡Un saludo!